Sean bienvenidos al informativo Juntos Sí Podemos. Con importante asistencia de público se llevó a cabo la primera jornada de Creafes, segunda versión de esta feria de emprendimiento organizada por la Alcaldía de Fusagasugá. Estamos en el evento Creafes, ya por segunda vez, por segundo año consecutivo. Este escenario aquí en el Coliseo 1 estamos en Tribu, segundo mercado de emprendimiento cultural y creativo. Tribu es una ruta de preparación, es el resultado de un proceso. Aquí tenemos expositores que han hecho todo un proceso formativo para llegar acá. Todo está en torno a las industrias culturales y creativas que tenemos en Fusagasugá. Este es el escenario propicio para que todos aquellos que quieran emprender desde este sector puedan tener aquí un escenario de exhibición, puedan generar vínculos, posibles negocios, posibles acercamientos a personas e interesados que les gustan sus bienes y servicios culturales. Bueno, desde la Secretaría de Cultura también nos hemos esforzado mucho en planear de este evento, en hacerlo con mucho profesionalismo y justamente evidenciar que Fusagasugá ya merece estos escenarios. Fusagasugá es una ciudad intermedia, es capital de provincia del Sumapaz y por ende hay una población muy variada, muy diversa que ya necesita de este tipo de eventos. Entonces en esa medida hemos tenido mucha acogida, es un escenario totalmente creativo, es un escenario con unas estructuras que hacen acorde a exposiciones a nivel nacional, a exposiciones que ya buscan otros escenarios, que buscan otras estructuras de organización y de formación. Invitamos a la comunidad en general a que se acerquen, esto está abierto al público de 8 a 6 de la tarde, 22 y 23 de agosto en el Centro Académico y Deportivo. Aquí se van a encontrar en el CREAFES, justamente con foros desde Desarrollo Económico, con Emprendedores del Futuro, con Secretaría de Educación y con Tribu Segundo Mercado de Emprendimiento Cultural y Creativo desde la Secretaría de Cultura. Rocío Vargas del Colegio Manuel Humberto Cárdenas Vélez, le agradezco a la Alcaldía Fusagasugá por este tipo de eventos. Por ejemplo, mi colegio le asignaron cubrimiento de medios, lo cual es de gran aprovechamiento, ya que la técnica de nuestra institución es radio y televisión. La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, quiere hacerles una invitación especial para que el día de mañana, 23 de agosto, participen de nuestros talleres interactivos denominados Hashtag Zona TIC, donde vamos a encontrar una muestra significativa de cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan a hacer esos negocios reales a través de la tecnología, esos emprendimientos. Entonces los invitamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 11, allí también vamos a entregar unas herramientas tecnológicas para apalancar esos modelos de negocio de las MIPIMES y queremos que por favor hagan presencia, es algo muy didáctico, es un taller muy práctico para que ustedes aprendan. En estos espacios que nos ofrece la Alcaldía es el poder, como nosotros estudiantes, observar proyectos innovadores, emprendedores, y esto nos beneficia de nuestra institución, ya que así son ideas, pequeñas ideas de microempresarios, con estas fuentes, con estas redes de conexiones que podemos realizar, podemos formar grandes empresas con cimientos poco a poco que nos dan estos espacios que nos brinda la Alcaldía. En mi lista.